¡Hola Treboles! Estamos de regreso y hoy se viene el pack Galleta de Geometry Dash. Y bueno, este pack tiene tres niveles, como siempre. Sin más preámbulo, ¡vamos! Por cierto, elegí el cuadrito blanco, y eso es, porque el cuadrito blanco, con el cuadrito blanco sería más fácil, ya que este pack está en negro. Todo el pack está en negro. Y bueno, a ver, saltamos por aquí. Bueno, al principio creí que sería imposible, pero me di cuenta de que era fácil, echándole un poco de práctica. Y bueno, a ver, luego les voy a contar esa parte, esa parte difícil. Ahorita se viene. Bueno, aquí somos el ovni. Y después la planta rodadora. Y la flechita. Y después se viene la parte difícil ahí. En 82%. Bueno. Ya vamos a terminar. ¡Ganamos! ¡Bien! Bueno, ahora estamos por aquí. En un nivel que está oscuro, pero que sí tiene música. La música oficial va con track. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este nivel estaba difícil, pero me lo pasé. De hecho, he superado packs más difíciles que este. Ahora vamos a subir estas colinas. ¡Bien! Ahora estamos con la nave. Y bueno, no sé por qué. La mayoría de los jugadores añaden moneditas falsas. La monedita es la que tiene una C. Es gris plateado. Sé que no sea la monedita de los niveles oficiales. Pero esa es la única monedita que hay. Bueno. Si un nivel se publica, la moneda se vuelve bronceada. Pero. Si Robert lo elige como un nivel de pack de mapa. Ahí sí. Se vuelve. La monedita se vuelve plateada. Y bueno. También confirmaron las monedas de diamante. Aunque esas se añadirán en la próxima actualización 2.2. Y bueno. Ya han pasado muchas. Muchos días sin. Mucha. Cuatro años sin esa actualización. Bueno. Esta es una parte difícil. Bueno. De hecho, en esa parte de. Del 22%. En esa parte me quedé pegado. Pero me lo pasé. Sí. Es que. Fue un error de las. De las enredaderas. Que a veces las atraviesas. Pero si. Tocas una espina. Te mueres. Tocas una espina. Por eso he. Procurado usar. Un truco para. Para poder pasármelo. Aunque. Bueno. No me salió muy bien. Todas las veces. Bien. Aquí tenemos la nave. La navecita. Y después el ovni. Ovni. Ahora la. Planta rodadora. La rodadora. Y después. Tenemos la flecha. De hecho. Hay un error con esta flecha. Porque está. Haciendo zigzags. Muy. Raros. Bueno. Siempre lo ha hecho. Desde que descargué. Geometry Dash. En el. En el iPhone 11 Pro Max. Y bueno. Bien. Ganamos. Espero que les haya gustado. Si eso sí. Den like. Y suscríbanse. Que no les cuesta nada. Y compartan el video con sus amigos. Y adiós.